Concédeme, Señor, un año nuevo, pero con sentimientos nuevos. Destelle por las doce ventanas de estos próximos meses. Fe, para nunca dudar de que Tú vas por delante. Ilusión, para no decaer en mi empeño de mejorar el mundo. Fortaleza, para no dejarme vencer en las dificultades. Amor, para ofrecerme y dar a quienes me necesite. Trabajo, para que no falte en mi familia el sostento diario. Humildad, para reconocer mis limitaciones y pecados. Caridad, para que no venza en mí el egoísmo. Salud, para proclamar más y mejor Tu reino. Oración, para no perderme ni alejarme de Tus caminos. Verdad, y ser fuerte ante las mentiras interesadas. Coherencia, para no desafinar entre lo que creo, digo y hago. Optimismo, para no desanimarme en las luchas de cada día. Amén. Amén.